Así no más sé ¿Cómo quieres que yo apague fuego de amor encendido? Así no más sé Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen Así no más sé Que no es dolor que ese amor y que va echando raíces Así no más sé Y acuérdate que pusiste tus manos sobre la mía Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría Así no más sé Tienes una cara tan y una mirada excelente Así no más sé ¿Cómo no hay de cautivar a un corazón inocente? Así no más sé Yo no sé qué me habrás hecho para que te entieras Tienes una cara tan y una mirada excelente Así no más sé Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría Así no más sé Así no más sé Así no más sé Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría Así no más sé Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría Así no más sé Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría Así no más sé Y llorándome dijiste que jamás me olvidaría ¡Fuerte ese aplauso para el ballet municipal reflejo de tradición! ¡Abrieron la pista de este Ramírez festeja 2021! ¡Un baile en patio de tierra! ¡Renovamos el aplauso fuerte! ¡El aplauso grande! Para despedirlos Gracias por estar como cada año también Haciendo su presentación En Ramírez festeja Siempre son bienvenidos ¡Claro que sí! Como lo decíamos hoy en la presentación Ellos son los que llevan cada año delante La tradicional Anual Peña de la Torta Asada Aquí en Ramírez festeja Exactamente más de 30 bailarines En escena estuvieron presentes hoy De la dirección de Mario Vete Llevando a Zapata y Sebastián Fian Después de muchos ensayos De varias prácticas Los chicos adultos también Ahí lo veo a Luis A Ruli Amigos también de este ballet ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!